River se impuso ante Lanús y subió a la cima del torneo. En un polémico partido, River le ganó por 2-1 a Lanús en la fortaleza. El primer tanto del conjunto millonario fue convertido por Josep Paradela en el primer tiempo. Mientras que el último fue de Beltrán a los 88. A Lanús, que venía de ser derrotado por Racing, le anularon dos goles por offside. La igualdad había sido convertida por Lema a los 69 minutos del complemento. Mientras que al finalizar el encuentro, el gol que había convertido Orozco también fue negado. Con este resultado River se sube a la cima del torneo y llega a 12 aunque debe esperar que jueguen los punteros restantes.